Te han dicho de mi Que soy como el lobo que caza y se va Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado tu mascota fiel Te han dicho de mi Una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado tu mascota fiel Uh, lobo domesticado Tú lobo domesticado Tu mascota fiel Uh, lobo domesticado Tu mascota fiel Ya pagados Ya pagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad Tu eres el amor Tu eres el amor de mis amores Tanto amor Tanto amor Lo que fue Lo que fue Puedo vivir Te gané con mis verdades Te perdí Te perdí por mis mentiras Sabrás Sabrás que es caro Sabrás que es caro el precio Que pagué Sabrás que mi dolor Si mi alma miras No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más Pero algo más te quisiera decir El maldito causal De tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo morir Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mi Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una raga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo No, no puedo exigir No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves Y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Pero te amo Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Te irá mejor sin mí Me encanta tu mirar Te irá mejor sin mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Te irá mejor sin mí Hazme a tu modo Hazme a tu modo Que para ti nací Diceñame 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 Los besos que Se llena el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alárgame las alas, anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí Diseñame muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alárgame las alas, respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción Diseñame Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante Delante de amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí Este secreto Eres secreto Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me amas Aunque me amas Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te pido Que castigo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio Pero no cambio La historia Te llames Te llames Como te llames Para mi tu eres La gloria Ay Ay Este secreto Ay Que me ha vuelto tan discreto Música Oye 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 Eres siempre por amor, siempre tú, eres siempre por amor Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Oigan su corazón y amor ser tu esclavo Su mirada se nota, que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No sigan por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Hoy casi le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Me gusta De ti Me gustan tus manos Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Me gusta tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Me gustas Me gusta tu alma Me gusta tu amor Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Yo le amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Solo Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Solo Cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola Que encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes Sola 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 Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Tu aliento Te voy pero te llevo dentro De mí Música Música Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Que lo decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar ¡Gracias!